No, 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 ponganle a todos morrón No, 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 sí, ponganle a todos morrón, así comemos más nosotros Pongámosle más Está bien pegoteo a tu directo Oye, Euladimir No pienses malas No pienses malas Ya, Marcia, ¿ahora? Ya, ahora viene la parte Rezcalo, eso, como que tú hubieras hecho brazos reina o debería que no te gusta amasar, ¿has hecho brazos reina? No Ya, cuando uno hace brazos reina tiene eso, ¿está bien? Yo me como unos brazos reina que ni te cuento No, estoy contando en tu intimidad, es como... Me como un brazo de reina ¿Ah, sí? ¿Y en serio la reina? La canción te respondió La canción te respondió Qué buena Por lo que crea, le dije que hiciste un... Sí, para que me crea, y sale con fecha, ¿no? Sí, sí, yo la probé con fecha Chuta súper maravilloso ¡Muy buena! ¡Muy buena! Acá hay, como se llama a tu hijo, Deni Mira, acá hay... Ah, sabés que ya... Hasta ahí no me llegué, pero ya no lo puedo hacer más Sí, es que lo... Lo que pasa es que lo ensuciaste, eh, espérate Tranquilé, yo... Es que no hay que abrirlo, no hay que abrirlo Es que antes de hacerlo tenías que haberte lavado las manos ¡Ah, flaquita! Te dijeron, ¿viste? Ya ves, pero ya no puedo, no puedo Le está quedando la manzaca Eh, sí... Tranquilé, eh... A ver, ¿puedes? Dóblale la puntita, pero... No, así tiene la solución No me apoya No me apoya Hay que... Dedícate a los números nomás, así que... Lo que sobra se le saca Oye, si está más de tres luces Oye, a ver quién se come, cómo se quiera...